Hola, Roiland. Hoy nos encontramos en Resource and Recovery para un curso intensivo de lo que significa reciclar bien. ¿Qué significa reciclar bien? Significa reciclar todos los objetos posibles que son aceptados en el programa de reciclaje mezclado en Roiland. Pero no solamente eso, también significa reciclar los objetos sueltos. Esto quiere decir que no estén en fundas plásticas en los contenedores adecuados. ¿Cuáles son los contenedores adecuados? Los contenedores adecuados varían en tamaño y en color en Roiland. Si no sabe cuál usar, por favor contacte al departamento de obras públicas, al gerente o dueño de su propiedad. Comencemos. Con respecto a las fibras, se pueden reciclar los papeles, cartones y cajas aplastadas. Solamente estas fibras. Por ejemplo, la madera y la tela son fibras, pero no se pueden reciclar, porque no son ni papel, ni una caja, ni un cartón. Los cartones se deben vaciar y deben estar enjaguados cuando sea posible. Puede quedar un rastro de comida, pero solamente un poco en el envase. Hablando de lo que quedaba en el envase, está bien si queda un poco de grasa en la pizza. La caja todavía se puede reciclar. Ahora bien, hay dos tipos de papeles que no se pueden reciclar. Estos son los papeles higiénicos, que también incluyen las servilletas, toallas y el papel triturado. Por favor, no coloque estos papeles en su cesto o contenedor de reciclaje. Eso es todo. Si sigues estas reglas, vas a poder ser un excelente reciclador. Si quieres convertirte en un super reciclador y aprender más sobre el manejo de desechos sólidos, por favor visita rirrc.org para aprender más sobre reciclaje. Ahí vas a poder imprimir las reglas. ¡Gracias por reciclar bien!